Música Yo creo que lo que ha sucedido es que ha habido perseverancia de parte de los músicos, ¿no? Nunca nos hemos preocupado de cobrar, de ser famoso ni nada, sino hacer música y decir lo que queríamos, ¿no? Venga como sea y diciendo lo que a nosotros nos salía de los huevos, que era lo más importante, ¿no? Si te vas a Trujillo, Cusco, parte del norte, vas a encontrar que hay gente, bastante gente, bastante rock, y que está haciendo la música nacional, ¿no? Entonces, yo creo que este es, digamos, el punto importante de tocar varias bandas nacionales en el Estadio Nacional. Yo veo que hubo una época en que salían las bandas nacionales y se nos caían piedras. Eso ha cambiado mucho. La gente no quería escuchar bandas nacionales hace muchos años, al principio. Y eso ha cambiado bastante. Ahora la gente quiere grupos nacionales. Entonces eso, por ejemplo, es un cambio. No hay que caer más público. Todavía no es masivo, pero cada vez hay más público cuando hay un concierto de rock. Nos gusta también el hecho de poder juntar dos generaciones en este concierto porque tiene que haber un cambio generacional en la escena rockera. Yo creo que está aguantándose un poco, pero va a pasar.